Música Una cerveza voy a tomar Una cerveza que no me hace olvidarte Ya quería trampa Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque vos Se nota que no me quedes Se nota que no me hay amor Dos días hay más que ser Que yo me dé mi corazón Se nota que no me quedes Se nota que no me hay amor Dos días hay más que ser Que yo me dé mi corazón Amor 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 ¡Gracias!